Ya no importa cada noche que esperé Cada calle, el laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré El piel con piel, el corazón se me desarma Me hace bien, enciende luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Pa' todos los enamorados Así suena la doble B y la R Y arriba no son los cuatro Y hay pa' que se cuadren Sus comportamientos para el viejo El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tu brazo se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios encontraron con tu voz Creeré seguir y recibiste mi futuro Es aquí mi único lugar seguro Creo en ti y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Y creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz En esta ocasión Gracias.